En lo que sería la tarde de ayer, aproximadamente a las 17 horas, se toma intervención en el Azud Norte, donde personas que allí se encontraban daban parte de que una joven de 15 años de edad tenía dificultades para poder salir del agua. Esto meritó que el personal policial ingresara a este Azud y pudiera rescatar a este joven. Estamos hablando de Celeste Sosa, de 15 años de edad, quien al parecer, tras recibir un golpe, tenía una dolencia en sus piernas y esto hizo que el personal policial tuviera que sacar a esta joven del agua. Fue asistida en primer momento en los márgenes del río y a posteriori fue trasladada para un mejor control al hospital de nuestra ciudad. ¿Había guardavidas en el sector? A vía guardavidas, como así también, se encuentra en el margen norte efectivos policiales quienes están abocados al operativo río. Son personal idóneo que cuentan con cursos de capacitación en lo que sería rescate en agua, como así también en alturas. ¿Cómo es el estado de la joven en este momento? Hablamos de lesiones de carácter leves, según lo manifestado, por los mismos facultativos que llegaron al lugar. Gracias. 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 Gracias.